¿Quién es? ¡Ah! ¡Soy yo! ¿Te gusto así? ¿O necesito el paracaídas? No traje el altímetro. Pero puedo arriesgarme. ¿Laura? 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 con ella. ¿Por qué? Dejó el hotel esta mañana. ¿Qué salió? ¿Hacia dónde? Me parece que a Lausanne, Suiza, señor. Un amigo suyo voló allá y quiso aprovechar la ocasión para acompañarlo. Entiendo. ¿Desea algo más, señor? No, no, no. Nada más. Gracias.